más o menos, quizás más. Bien, hago este hincapié, porque sé y doy fe, porque mismo trabajé en ese programa, de que ha ayudado a mucha gente. Ahora puntualmente, este fin de semana, nos sorprendió la noticia de Maxi. ¿Qué es lo que pasó con Maxi, doctor? Bueno, Maxi fue el primer campeón, porque había momentos que se bajaban muchos kilos y la persona llegaba a su peso. No era una competencia ver quién bajaba más. Bueno, Maxi llega a su peso, se le hace una gran fiesta, había bajado como 100 kilos. Después se mantiene un tiempo y después vuelve a aumentar. Se lo trata en la clínica, en varias oportunidades. Él no era muy regular con las visitas a la clínica. En algún momento dado deja, la idea era operarse. Bueno, consultó en dos lados, se le contraindicó la cirugía, cosa que también tenía contraindicaciones para la cirugía. Se vuelve a engordar y en el año 17 se lo interna en el centro de obesidad que yo dirijo en Malvinas, que es un centro municipal. Forma parte del complejo de salud de Malvinas. Se calculaba 350 kilos, baja hasta 275 y después se va. En septiembre se desinterna, después de 7 o 8 meses, se trae a la familia, es razonable, y empieza a venir a consultorio externo, va espaciando las consultas, se le mandaba ambulancia para que viniera. Eso le quería preguntar, ¿él caminaba en esa estancia? No, 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 no. Se fue caminando. Cuando vino, no caminaba. Y se fue caminando. Se fue con pocos pasos. Daba que salió inclusive en cuestión de peso, vino con toda la gente que lo ayudaba, la gente del hospital, que el hospital le hizo un trabajo fantástico. Le mandaba la ambulancia, pero bueno, es otro municipio, él es de La Matanza, se le mandaba la ambulancia. Muchas veces él tenía dificultades para venir, problemas domésticos, enfermedad de la hija, bueno, finalmente la ambulancia era necesaria. En Malvinas se dijo, bueno, que si podía venir con una ambulancia de La Matanza, y que el tratamiento lo seguía teniendo lo mismo. Pero ahora en ese caso, cuando él se ausentaba, con la importancia obviamente de ausentarse ante un paciente de riesgo, digo, por la enfermedad y por la obesidad, ¿cómo trata la clínica? ¿Cómo es el procedimiento? La que lo seguía era la... Nosotros no lo internamos en la clínica, estaba internado en Malvinas. En Malvinas. Cuando es un paciente que tiene la posible necesidad de una mayor complejidad, la clínica nuestra atiende pacientes clínicamente, ya tenemos pacientes de muchos kilos, pero si tienen riesgo de necesitar alta complejidad una terapia intensiva, entonces en el caso nuestro los derivamos al kilobano. En el caso de Malvinas, ellos tienen su propia terapia intensiva. El regreso del campeón fue este caso, que rompieron la casa, que fue... No recuerdo si era... Creo que sí. Así fue que sí. Este es el caso, sí, sí, sí. Este fue el caso... Sí, pero fue en un par de oportunidades. Por eso digo, esta ni siquiera fue la primera vez. Esta ya era... ¿Este es el mismo muchacho? Sí, sí. Sí, él es Maxi, él es Maxi. Porque había una película que tenía justamente esta temática. Doctor, le hago una consulta. ¿Los participantes de Cuestión de Peso pueden seguir concurriendo y atendiéndose en su clínica? Según el contrato que firman con el canal durante tres meses. Según lo que decimos nosotros durante el resto de su vida, todas las veces que quieran. Ah, un seguimiento. Ustedes los atienden gratuitamente. Eso es muy importante. Y aparte, perdón, tengo entendido que por haber sido campeón, tenía ese... No, 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 todos. Ah, no, no, es el beneficio de que por salir campeón lo atendían de por vida. O sea que las 400 personas... Lo bueno, perdón, lo bueno del programa... ¿Cómo? En las diferentes ediciones, lo bueno del programa es que tanto el doctor como todo su grupo de trabajo le otorgan a los participantes las herramientas, los instrumentos necesarios como para seguir con una conducta una vez finalizado ese contrato. Ahora, doctor, está buenísimo tenerlo porque es esclarecedor su explicación, pero ayer a bloquearlos en confrontados, el papá de Maxi, uno entiende que es el dolor y la resignación puede hacer algunas aseveraciones que tal vez visten de la realidad. Pero un poco su relato contrastaba con lo que usted contaba. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Lo que pasó, nosotros tenemos contacto... Yo había pasado con el 17, pero estuve verificando. El último contacto fue en el año 18, a mediados del año 18. Creo que, no sé si fue agosto o septiembre del año 18. Él comenzó a espaciar las consultas y después declinó seguir el tratamiento. El viernes pasado me mandan un audio a las 3 de la tarde, yo estaba grabando en ese momento, no lo escuché, a las 6 y 20, me manda un audio con un colega, ¿no? Me dice, ¿puedo hablar con vos? Sí, a las 6 y 20 me llama, me dice, mira, Maxi está mal, fue en la conversación telefónica. El otro, la hora del WhatsApp está en el WhatsApp, por supuesto. A las 6 y 20 hablamos, o 6 y media, y me dice que sí se lo puede internar. Digo, que hable el municipio de La Matanza, el tipo de Malvinas, para hacer un pedido formal, porque yo no es que agarro y le mando un teléfono... Es un hospital, ¿no? No es de su jurisdicción, digamos. Por eso, claro, claro. Eso fue a las 6 y 20. A la mañana siguiente estábamos en una inauguración en Tigre y estaba también el intendente de Malvinas y el secretario de Salud. En ese momento llaman de La Matanza, se ve que se internaron a la tardecita, lo toman a la primera hora de la mañana, y se le dice que sí. A los 40 minutos estaba la ambulancia y estaba la cama para el tratado. Una vez más. Y en ese momento, bueno, en ese momento, falleció. O sea, cuando se habla de abandono de personas, falleció un paciente que no lo veíamos así. Yo lo que le quiero preguntar, perdón, porque siempre trato de entender o contar las dos partes, que me parece lo más justo y lo más lógico. Tommy contaba esto que habló el padre, que también vimos la declaración, no está contento. ¿Usted pudo hablar con el padre? El padre se intentó hablar con usted. Digo, para saber, no. No, nunca he intentado hablar conmigo. Es más, nadie habló conmigo durante todo este año. Yo no tengo un solo WhatsApp. Durante esa semana no tengo una sola información. Nadie le pidió ayuda ni nada. ¿Cuál fue la causa? Eso, eso. Yo le pidió concretamente ayuda el viernes. Bueno, como hizo para vivir una persona de 350. Claro, pero el desenlace... El desenlace o la insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Hizo una insuficiencia cardíaca, que es un debagudo de pulmón, debagudo de pulmón y es psicóndor. La sangre se estanca en los pulmones porque el corazón ya no puede bombear. ¿El milagro fue que vivió todos estos años con ese peso, doctor? Sí, en general, te digo, si una persona a los 20 años tiene 60 kilos de más, su expectativa de vida es 12 años menos. Esos son algunos trabajos. No hay muchos trabajos que digan cuánto es tu expectativa de vida con 300 kilos más. Pero bueno, por supuesto. Sí, no, doctor, la pregunta es esta, porque los que no conocemos tal vez el programa es, ¿la dieta a la que se someten puede llegar a provocar después, si la dejan un efecto rebote que provoque esto? No, lo que hay en las personas que adelgazan, la historia natural de la enfermedad es que las personas bajan y al igual que los invertenso, una vez que dejan el tratamiento vuelven a subir. Ese tratamiento y cualquier otro. Entonces, es una enfermedad crónica, eso hay que entender, es como la diabetes. Si vos te tratás de la diabetes durante un tiempo y regularizás, el día que suspendiste la insulina, no al mes, al día siguiente que suspendiste la insulina, o que suspendiste, si sos hipertenso y tenés 18 días y estás controlado, al día siguiente que suspendés la medicación, empezás a comer cosas, al día siguiente con dos días hipertenso.